Y aquí estamos ya con el juego número 3, Circle of the Moon. Bueno, a ver si va a pedir la música que se retire. Ya tenemos más juegos que shighear hoy. Bueno, ¿qué ha pasado con Circular? Bienvenidos a Circular la Luna una vez más. ¿Qué ha pasado con este jueguito? ¿En qué aventura hemos estado? Bueno, la versión corta es que hemos tenido que grindear muchísimo. Pero una cantidad impresionante. Para la gente que no estuvo en el último stream, la versión corta es que subimos, éramos nivel 38. Cuando terminamos el último stream. ¿Qué nivel somos ahora? ¿Qué nivel somos ahora? Somos nivel 50. 50. Tuve que grindear como por dos horas. Dos horas tuve que grindear. En la versión corta, es que lamentablemente, llegamos al jefe final. Y no teníamos el daño ni el aguante para matar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es explicar lo que sí estuve haciendo. Porque lo que tenemos que hacer para terminar Circular la Luna es literalmente matar al jefe final. Nada más. Entonces, vamos a explicar. Tenemos un montón de cositas. Como pueden ver, mis stats son mucho mejores. Tenemos mucho nivel. Llegamos a las 9 horas exactas. Lo que hice fue ir a un área específica. Conseguir un par de cartas mágicas. En particular, conseguí las de Summon. Las cartas de Summon, que como me dijeron, está rotísima. Y confirmo, está rota. Para poder hacer daño en área. Entonces, me fui. En el mapa podemos mirar. Tenemos el combo legendario del Thunderbeer. En el mapa, específicamente. Me fui a la zona arriba del todo. Absolutamente allá arriba. ¿Han visto que estoy apuntando a mi cabecita? Allá arriba. Y había un par de enemigos. Había como tipo 6, 7 enemigos ahí para matar. Entonces, lo que hice fue ir a esa área. Y spamear... A ver cómo era esto. ¿Cuál era el combo? El combo era... Es... Abajo, derecha, ataque. Abajo, derecha, ataque. Arriba. Ah, pero no está activado ese, boludo. Ahí va. Y spamear esto. Entonces, entraba a la habitación. Entonces, venía acá con toda la bronca, por ejemplo. Me metía a medir todos los enemigos. Y hacía esto. Entonces, todos los enemigos se morían. Entonces, repetí eso una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Hasta llegar a nivel 50. Esa fue la parte fácil. La parte difícil fue farmear. El enemigo que te da la carta de Summon. Porque es un enemigo que está en una habitación muy específica. Solo en esa habitación. Y aparentemente spawnea. Solo cuando... ¿Cómo lo explico? Solo cuando matas a cierto jefe. Entonces, tenés que volver a esa habitación que está en la esquina del mundo. Y hay un candelabro fantasma que tiene un drop rate de un 0,6. Le hay que tener suerte ayuda. Pero aún así no es muy generosa en ese sentido. Entonces, tuve que farmearlo otra vez hasta que me dropeara la carta de la alma. Y cuando conseguí la carta del alma que te da el Summon. Simplemente hice... Fui a la habitación de allá arriba. Y conseguí lo que precisaba. Aparte de eso... Debería aclarar ya que estoy. Debería aclarar todo lo que tengo. Conseguí los doble grips. Que obviamente estos te los dropean las armaduras oscuras. Que lo que hacen los doble grips... Simplemente... Si tenés dos de estos... Su poder verdadero se desata. Que el poder verdadero es... Más 75 puntos a todos los stats. Creo. Que si no es a todos es a 3 de los 4 stats. Que es bastante. Es uno de los mejores accesorios del juego. Entonces no hay mucho motivo para equiparte otra cosa. Y luego tengo... The Sage Shrove. Que te lo dropea uno de los enemigos más fuertes del juego. Que es la Lidith. Es un enemigo que pega muchísimo y es muy peligroso. Entonces tuve que farmear eso también. No fue muy... La Lidith fue... No fue muy divertido farmearla ni siquiera con la Summon. Fue un embole. Así nomás te lo digo. Y el resto fue simplemente yo subiendo de nivel una y otra vez. Y ya está. Eso es lo que más tengo que explicar acerca de lo que estuve haciendo en Círculo de la Luna. Vaya este nivel de Kirby es gigantesco. Bienvenido a Amazing Mirror Meow. Digo... ¿Qué? Pero... Y eso es todo lo que hice. El tema... Fue así de resumido. Pero demoré, ya te digo. Demoré como dos horas. Dos horas y media. Lo otro que hice. Que creo que es importante remarcar antes que nos demos contra Drácula. Es que varias habitaciones. Como pueden ver el mapa está mucho completo de la última vez. Todos los rincones más o menos importantes lo hicimos. Lo único que falta está arriba a la derecha. Por allá. Que donde están mirando mis ojitos. Tipo vieron que está arriba diagonal. Bueno, allá arriba... Ahí es la arena. Que no me interesa hacerlo realmente. Precioso Trácula Amazing Mirror. Lástima que no hicieran más. De hecho, hablando de eso, viste que salió en la Switch hace nada, ¿no? Y completé el resto de habitaciones que me quedaban pendientes. Y no había nada muy interesante. Porque como ya había explicado un problema del juego. Es que... Bueno, se termina. Sí, sí, se va a terminar. Ya viste el resumen y te das cuenta que se acaba. Entonces. Exploré de estos huecos que me faltaban. Estoy narrando más que nada todo lo que hice de Grindeo. Y no había nada interesante. Tipo mejoras de vida. Mejoras de mana. Mejoras de corazoncitos. Es muy aburrido explorar los rincones que faltaban, honestamente. No muy emocionante. Pero dicho esto, vamos a darnos contra Drácula, ¿les parece? No tengo curación. Eso sí. Vamos a ver. Debería estar rotísimo, honestamente hablando. Eh, vamos acá arriba. ¡Pégale! Eh, vamos a esperar a que se teleporte. ¿Qué vas a hacer? Ahí arriba. A ver, capaz quiero hacer esto igual. Especialmente contra el ataque de meteoritos. Toma de vuelta. Vale, me paré. Lo que tengo es que tengo tanto mana. Inserte música de re... ¡Ay! Se me escapó. Uy, se me escapó. Se me escapó, se me escapó, se me escapó. ¿Qué vas a hacer ahora? Allá arriba, ok. Pase 2. Pase 2. Estoy envenenado. Sí, estoy envenenado. Vamos a curarse el veneno. Eh, antígoto. Oh. It's fine, it's fine. Va, ¿cuántas te voy a dachar? Oh. Ah. La música ahí toda épica. Cuando lo digo yo, se va a mierda. Trunitos. Ok. Eso no se ve tan bien como quería. Está, pero ahora ya sé qué hace. ¿Está? Ok, ya está. ¡No, hace el ataque! ¡Hace el ataque! Ok, no lo quiero hacer. No lo quiso hacer. No me salió el comando. No sé hacer comando inputs. Y por eso me voy a morir. Ahí va. ¡Vas a morir! No te doy curación, ¿verdad? Pues, ¿no? O sea, si hago eso, debería ganar consistentemente. ¿Viste hasta dónde me sigue el Drácula? What the fuck. Hay una carta que cura. I mean, yes, pero me tengo que quedar quieto. It's fine, it's fine. No perdemos mucho progreso si me muero. Toma un latigazo. Yo tengo fe, yo tengo fe. We can game in. El nivel recomendado es 50. Por eso subí a 50, estrictamente. Aunque queda bonito también. Queda bonito dejarlo en nivel 50, definitivamente. Y así. No sé cuánta vida tiene. Así que capaz estamos un rato haciendo esto, ¿eh? Ah, bueno. ¿Pase 3? Eso no luce muy pase 3. Capaz está. Ah, ya está. Ok. O sea, el título estaba bien puesto. Y, bueno. Fue un esfuerzo desperdiciado. Nunca me iré realmente. Mientras siga habiendo oscuridad y deseo en el alma del hombre. Yo continuaré siendo revivido. Y nosotros estaremos ahí para detenerte. Puedes apostar de eso. Lo truqueaste, sí, obvio. El jefe está diseñado para hacer bullshit, ¿te das cuenta? Jeje, jeje. Luke Lance te ha corrompido. Luke Lance de toda la gente. Para, para. ¿Qué truqueó? ¿A truqueó algo recientemente? Eh, parece que GG, sí. No había mucho más. Realmente nos quedamos en el final. Mi casa de mi primo después de la posada de navidad. Master, ¿estás bien? Nathan, gracias. Lo hiciste bien. Te has vuelto un cazador. En tu propio derecho. Eh, si es un GG medio meh, porque bueno, ta, tuve que grindear. Pero así, así, ya me avisaron que iba a tener que hacer esto, así que no dolió mucho. Ah, eh, preciso agradecerte también. Pero tu entrenamiento debe empezar otra vez. Lo sé, padre. Voy a entrenar como si hubiera, como si hubiera renacido para volverme digno. Hey, Nathan. Si te vuelves suave, me voy a ocupar, me voy a encargar, me voy a hacer cargo por ti. Voy a mirar, voy a esperar con ansia el desafío, Hugh. Ok. Simple, un final simple. Y eso fue que se le baña, círculo de la luna. Eh, un GG medio flash. O sea, sabía que iba a pasar esto. En el stream de la semana pasada, yo no truqueo. Nah, no sé. No sé de qué está hablando Alex en realidad. Creo que se refiere... No, no, estaba pensando en Next, Lauder House. Pero dijiste que cuando aprendiste que podía, había una patada específica. Eso no es truquearlo. El decir que usar patada baja para ganar los juegos de pelea no es truquear. Es usando las mecánicas. Bienvenido, Luke, por cierto. Un placer tenerte acá. Chillamos Kirby Dream Land 1, Kirby Dream Land 2 y ahora chillamos Círculo de la Luna. Arrancamos el lunes con todas. Y mejoré, mejoré el avatar también. Estamos mucho más... Ahora el avatar es mucho más preciso. Mucho más reactivo. Y... Tiene mucho más... Muchísimas más quality. Estuve trabajando, estuve trabajando. Torete, ponete la cámara, bro. Por favor. O sea, hay un canje de mi canal que me obliga al stream siguiente a ponerme la cámara. Si realmente quieren, por puntos de canal, pueden hacer que no vuelva nunca más. Pienso en todo, yo pienso en todo. Se le mueve más el pelo de las orejas. Ah, no sabes. Ponete el avatar de vagabundo. O sea, mirá, ¿puedo moverlo? Sí, mirá, mirá, mirá. Me encanta, me encanta mover las orejas, blu. Konami 1986-2001. A ver, el juego... Círculo de la Luna estaba bien. Pero... Ah, mirá, un código nuevo. Conseguiste el código del mago. Fue la de fuego. Por favor, ponlo en la pantalla del nombre. Muy bien. Chichazo. Un placer tenerte acá, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido. Que empieces bien tu semana, por cierto. Bueno, en sí, vamos a hacer un pequeño review súper rápido de Círculo de la Luna antes de pasar al siguiente. Eh, mirá. Bueno, ahora tenemos acceso a Magik. No es mucho mail. Comienzas con todas las cartas. Es que sonaba que, tipo, voy a tener que ver con la magia. Eso empezabas con mucho mana o algo así. Mirá, el juego en sí me gustó. Pero definitivamente tiene un montón de problemas. Eh, un problema... Primero, el drop rate es un problema muy feo. Lo que demora en dropear las cosas es absolutamente horrible. Te va un cubo, amigo. Vos también que tengas excelente semana, bro. Nada, gracias, Diego. Gracias por tus palabras. Son muy bonitas. Se aprecia, se aprecia. Igual voy a volver con la cámara, eh. No se va a ningún lado. Mañana, por ejemplo, te he compensado streamear con la cámara. Eh, voy a hacer, tipo, un pequeño miti-miti según cómo me sienta, según lo que me pida mi cuerpo, mi alma. Así que no se preocupan. Nada, es tan frutante como Shashi Island. No, mirá, el problema de esto es, tipo, principalmente las cartas. Eh, las cartas son muy divertidas y muy buenas como para ponerles ese drop rate. Porque cuando estuve haciendo el grindedo también probé las otras cartas. Y la idea es muy noble, pero el problema es que la mayoría de las cartas o son muy difíciles de conseguir, son muy crípticas de conseguir, o algunas combinaciones tienen buenas ideas, pero son una porquería. Por ejemplo, hay un ataque que es un espadazo cargado, que en teoría zona bueno, pero es una basura porque no hace daño. Es tipo, dice cargas y pegas más, pero no vale la pena quedarte tanto tiempo quieto para hacer esa cantidad miserable de daño que podrías haber hecho si hubieras seguido pegando en vez de estarte quedándote quieto y cargando. No sé si me explico. Y cartas así hay muchas. Entonces, y luego sumarle que muchas partes de este mapa, específicamente el mapa del círculo de la luna, son pasadillos rectos con un par de enemigos. No sé, aguante Freedom Planet. Ese pibe sabe. Denle moda a ese pibe. Digo. Que te ponen, por ejemplo, no sé, te ponen un pibe de armadura y un murciélago. Y luego, seguís el pasillo y hay un pibe de armadura y un murciélago. Y seguís más por el pasillo y hay un pibe de armadura y un murciélago otra vez. Y esa situación pasa, no sé cuántas veces, creo que más de 10 veces, a lo largo de todo el juego, de que simplemente es una habitación con 2-3 enemigos copiados y pegados una y otra vez. Y disculpame, pero eso no es Metroidvania Design. Y es medio pedorro eso. Mientras tú te sientas bueno, streamea como lo que quieras. Lo mío fue un comentario en jodas sin importancia. No, no me molestó para nada, Diego. De hecho, en la primera hora que hicimos de stream, no sabés todos los memes de perros que hicimos, en la primera hora me cagué de risa. Es importante saber reírse de uno mismo, Diego. Eso siempre es importante. Así que, mientras sea de buena onda y con todas las ganas, yo me cago de risa. Vos trancas. En ese sentido siempre hay que tener humor. No, sí, es flojo.